En el legislativo están a la espera de la nueva ley urgente en materia económica. En Alianza País dicen que esta vez sí va a ser socializado el documento con el bloque. Ahora sí creo que lo conoceremos antes de que llegue, porque el otro no fue así. El proyecto será en materia tributaria y como dijo Martínez, en la ley archivada hay un avance en el debate, por lo que servirá para el nuevo texto. Los asambleístas dicen que temas deberían incorporarse. Volverse a incluir la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, el rebajar impuesto a la renta a actividades agrícolas, el eliminar aranceles para insumos y para maquinaria para la agricultura. Debería estar sustentado en la generación de empleo, en la generación de producción, en la generación realmente de, sobre todo del sector agrícola. Tributos que deben ser progresivos, obviamente enfocando hacia aquellos sectores más privilegiados. Aunque hay otros que creen necesitan mayor análisis, como el ISEA, los planes de telefonía pospago y el IVA, los servicios digitales. Plataformas digitales es un tema conflictivo, porque ustedes saben que están allí mezcladas todas las plataformas. Están los Uber, los Cabify, que están haciendo un trabajo, un servicio público de manera ilegal. Lo que sí dejan claro es que no debe ser una ley muy extensa como la que envió el Ejecutivo. Fácil de ejecutar, fácil de controlar, fácil de analizar, que le entienda todo el país. Otro pedido de los legisladores es que el nuevo proyecto sea enviado a una comisión diferente y no a la que conduce el oficialista Daniel Mendoza. Esto por el manejo que le dio al proyecto que aquí fue archivado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.